Hola Lara, ¿qué consisten los boletos de hoy? Muy buenas noches, hoy día primero de septiembre de 2022 sortearemos dos premios de 50 mil pesos para cada uno de los ganadores que son dos La rifa, les recordamos que es hasta diciembre de 2022 todos los días primero y todos los días 16 de cada mes Ok, suelte a los participantes, ¿verdad que sí? Empezamos con el primer premio de 50 mil pesos en efectivo para un ganador Yanely Tolentino en Pekín De origina López en Cristo Rey El segundo premio es 50 mil pesos en efectivo Ahora procedemos a llamar al ganador Ella es Yanely, ella es la ganadora de 50 mil pesos en efectivo Dime cómo te sientes, qué sentiste cuando te llamaron Ay, mi amor, muy feliz La verdad que no me esperaba eso, eso fue una sorpresa para mí Y estoy feliz, imagínate Espero que disfrute su premio y felicidades Gracias por ser cliente de aquí Ella es Regina, la ganadora de 50 mil pesos Dime mi corazón, cómo te sentiste al recibir la llamada Ay, me sentí contenta, alegre, me estaba esperando eso ¿Cómo te sientes siendo cliente de aquí, de los supermercados Simón? Ah, muy bien Ok, porque disfrute su premio y gracias por ser nuestra clienta